Hola, yo soy Mauricio Muñoz, pertenezco actualmente al circo del Tony Caluga, soy trapecista y payaso y hoy me he bautizado a la edad de 20 años, no pensé que iba a bautizarme ahora y fue muy bonito ya que también me bautizaron junto a mi sobrinita, entonces me encontré muy bonito me siento feliz de haber hecho todos mis sacramentos y ahora me siento en paz y espero seguir bien el camino del Señor